Nos vamos a la isla de Chiloé. Las comunas de Ancud y Kemchi están en cuarentena total, pero muchos vecinos no han entendido que deben solicitar un permiso en comisaría virtual para salir de sus casas. Más de 50 personas han sido detenidas por incumplir el confinamiento obligatorio. Canal 2 de Quellón nos informa. El número de contagios por COVID-19 sigue experimentando una baja en comparación a las dos primeras semanas desde el inicio de la cuarentena fase 1 en la comuna de Ancud. Las fiscalizaciones enmarcadas dentro del plan Paso a Paso continúan arrojando personas detenidas. Tuvimos esta semana en la comuna de Ancud un total de 56 detenidos por inflexión del artículo 18, de los cuales son 34 personas que circulaban sin el permiso temporal estando en cuarentena y 22 que se desplazaban en horario de toque de queda. Cada vez que la gente tenga algún delito, lo denuncia, principalmente los delitos de contratación social, porque al igual que muchos servicios públicos, las necesidades que existen en la comuna son múltiples y tengo que jerarquizarlas y priorizarlas. Y la forma como las priorizamos nosotros es de acuerdo al barrio que más las necesita. La importancia de la denuncia oportuna es primordial, indicó el mayor comisario de Ancud, no solo para responder de manera oportuna con los dispositivos policiales en la población, también constituye un referente válido para la focalización de los mismos servicios policiales. Gracias. 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 Gracias.